Oigan, si la agencia digital se crea a partir de esta administración, el 1 de enero en la ley orgánica nos dan la creación, se genera un reglamento de innovación digital del gobierno del estado en donde nos dan facultades. ¿Qué es el objetivo, el propósito, la encomienda que nos hace la gobernadora? Poner en el centro de las decisiones a los ciudadanos a la hora de acceder a trámites de servicios. Nosotros estamos pensando todos los días en innovación disruptiva, en el aprovechamiento de las tecnologías de la información, en mejorar los procesos, en adelgazar las cargas administrativas para poderle dar esa interacción de los ciudadanos con el gobierno de una manera más fácil, más eficiente, más eficaz y que esa experiencia de gobierno sea la mejor posible. En el diagnóstico inicial, una vez que llegamos en la administración, el registro de trámites de servicios RETIS marca que hay 654 trámites y servicios que oferta el gobierno del estado hacia la ciudadanía. De esos, se presume que 15 tienen algún tipo de nivel de digitalización. Hay algunos que tienen un nivel 3 que refiere a poder realizar o integrar la documentación de manera digital y luego de manera presencial recoger en documento y otros que son digitales de punta a punta. Exactamente, ¿cuántos vamos a lograr llevar a un nivel de digitalización 4? Pues esto había aventurado poder confirmarlo, ¿no? Pero tiene que ver, como lo platicamos ahorita, con una parte normativa muy fuerte. Todo lo que logremos o queramos trasladar hacia la parte digital es importante que tenga un soporte normativo, una certeza jurídica para los ciudadanos y es este trayecto que estamos trabajando. O sea, en tiempos depende mucho, ¿no? Dos, tres trámites lo puedes hacer en medio año, un año, dependiendo del punto de partido. Depende de muchísimos factores, obviamente, de qué calidad de datos tenemos, qué tan digitalizados somos, qué tanta compartición de datos ya existe, qué servicios ya pueden existir que puedes apalancar, que son un poco esos requerimientos lo que se necesita para hacer esto. Típicamente, puedes en un primer año hacer algunos, no experimentos, pero los primeros trámites realmente para construir estas capacidades básicas también, que luego vas reutilizando, ¿no? Porque no tienes que construir tres veces un mapa, no tienes que reconstruir tres veces un módulo de autenticación, no tienes que reconstruir tres veces un módulo donde puedes subir alguna información del ciudadano a una nube, al sistema de gobierno. Eso lo puedes reutilizar poco a poco. Entonces, va cada vez más rápido, pero el inicio sí, obviamente, cuesta y depende mucho del punto de partida.